Bienvenidos, buenas tardes, aquí comienza el reporte de la tarde, el programa de Martín Pérez, habitualmente a esta hora viene Martín Pérez a acompañarlos, a llevarles la información más relevante de la jornada. Hoy vengo yo a suplirlo, a hacer este repaso, este resumen de los temas más relevantes a esta hora en la ciudad, una jornada medio rara con el clima, porque empezamos muy temprano con mucho frío y después ya en torno al mediodía todo el mundo empezó a sentir que empezaba a hacer calor. En un momento vi gente de remera, yo digo, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, me da calor la gente de remera, me da frío, ¿qué pasa? No sé cómo la pasaron ustedes. Hay un sol hermoso, estamos en el proceso del atardecer en este 29 de julio. Estamos en los últimos días, este es el último fin de semana de julio, se va julio, están todos los memes de la partida de julio, con julio que se va con Batakis, que no se fue, se fue del Ministerio de Economía hacia el Banco Central. Saben ustedes todo lo que está pasando a nivel nacional. Hoy el nuevo superministro Sergio Massa, que dijo que el miércoles va a anunciar una serie de medidas que van a tomar desde el gobierno nacional para esa cuestión. Nosotros vamos a empezar rápidamente a hacer el repaso, pero tenemos ya que irnos al móvil porque está en San Pedro. Acaba de arribar la Virgen Malvinera. Y en el lugar está nuestro móvil con Lautaro Silva. Lautaro, buenas tardes. Hola Rafa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá estamos, en la calle Mitre. ¿Mitre a qué altura? Sí, estamos a la altura 2000, al 2300, sí. Bien, o sea que ya entró la Virgen. Sí, sí, claro, últimamente están pasando con una rapidez, a la movilidad que están, no llevan ni a alcanzar a grabarlos, así que... Está bien, está bien, podés quedarte ahí a ver, a mostrarnos cómo pasa la caravana, pero contanos sobre lo que está ocurriendo así. Bueno, te paso a contar de qué se trata, si querés, de qué se trata esto que está sucediendo ahora mismo por la calle Mitre, porque se están movilizando frente a una Virgen. Y lo que se trata es de una imagen de la Virgen de Luján, que estuvo en las islas y protegió a soldados argentinos durante el conflicto bélico. Así es, la Virgen de Luján, que es la patrona de la Argentina, que acompañó a los combatientes de Malvinas durante lo que fue el conflicto. Ah, ya están cerca de la comisaría. No te escucho, Rafa, ¿cómo? Digo, que ya están cerca de la comisaría. Sí, sí, como te digo, se está moviendo una movilidad. Claro, porque la caravana va en automóvil, o sea, ¿ahí hay muchos autos? Sí, hay una fila grande de autos, larga, larga, y bueno, hay un excombatiente que es solamente uno, que está yendo en bici, en bici ahora mismo atrás de la camioneta. Ah, mirá qué bien, un excombatiente en bicicleta acompañando a la caravana. A ver, para ver, la Virgen, ¿en qué? La Virgen está en una camioneta. Claro, sí, está en una camioneta, creo que es una camioneta de los bomberos o algo parecido. Ahora mismo te digo, bancame un segundo. Ahí estamos, estamos en la zona cerca de la comisaría, con el movilero corriendo para alcanzar el lugar donde está la Virgen. Claro, es una camioneta de, sí, efectivamente es de bomberos, ¿eh? Acá se ve el excombatiente. Mirá, hay un excombatiente en bicicleta pegado a la camioneta que lleva la imagen de la Virgen de Luján, la imagen de esta Virgen Malvinera, una Virgen que llegó al país después de 37 años, que fue recibida y entronizada en el Senado de la Nación y que está recorriendo el país. Y uno de los lugares a los que llega es a San Pedro. Desde ahí entiendo que van a la misa, ¿no? Sí, supongo que sí, por algo, tienen algún destino fijo supuestamente. Sí, van a la iglesia San Pablo, hacia la parroquia San Pablo, que está a la vuelta de la comisaría. Ya están casi llegando a esa zona, porque allí a las 18 está prevista la misa con la Virgen Malvinera en San Pedro. Mostrame un poquito la caravana. Veo que están pasando por la comisaría, o sea que van a seguir de largo, van a hacer un recorrido previo a llegar a la parroquia San Pablo. Ahí estamos viendo el recorrido. Hay una caravana que está cruzando, una caravana importante de vehículos que fue a acompañar este arribo de la Virgen, ¿no? Rafa, esto es increíble, literalmente la cantidad de autos que hay, la fila larga, es una cosa de loco, literalmente. Buenísimo, buenísimo. La Virgen llegó alrededor de las cinco y media de la tarde, fue recibida en la entrada del San Pedro, en el acceso por calle Mitri Juan B. Justo. Y desde ahí partió esta caravana que les estamos llevando con Lautaro desde allí, desde la esquina de la comisaría, donde está pasando la caravana en este momento. Esto realmente es una fila importante. Y tenemos un excombatiente que va en bicicleta atrás de la camioneta que lleva la Virgen. ¿No? Rafa. Sí, te escucho. No, no te escucho. Si querés te paso a explicar también qué es la Virgen Malvinera. Sí, claro. Bueno, supuestamente denominada así, ya que durante la guerra, de arribo a la Isla Malvinas, una semana después de haber comenzado el conflicto bélico, más precisamente, si no me equivoco, el 9 de abril de 1982, esa fecha, con el objetivo de acompañar a los soldados argentinos desplegados en el archipiélago. Claro. Es la Virgen que fue enviada a las Islas Malvinas para acompañar a los soldados que estaban participando de la guerra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después, ¿qué pasó? Bueno, después de eso no tengo mucha información, pero a lo que viene aquí es que llega San Pedro con el objetivo, que es el recorrido que hace para su presencia acompañando a los excombatientes sanpedrinos, porque también hay excombatientes de este lugar. Por supuesto, claro. Recordemos que la Virgen fue, de alguna manera, también fue prisionera de la guerra, digamos, y fue llevada por un capellán inglés a Inglaterra y estuvo en una catedral, una catedral castrense del ejército del Reino Unido, y que las gestiones gubernamentales y religiosas permitieron, gracias a la participación del Vaticano, sobre todo, que se trasladara esa Virgen de esa iglesia, de esa catedral inglesa, hacia el Vaticano, y desde el Vaticano llegara a la Argentina. Y una vez que llegó a la Argentina, como les dije, que la entronizaron en el Senado, el deseo de la diócesis nacional fue que recorriera el país. Y es lo que está haciendo. Está recorriendo esta Virgen diversos puntos de la nación, entre ellos San Pedro. Hoy nosotros la estamos acompañando, allí ya va por la... está terminando la caravana, larguísima la fila de vehículos. Desde ahí, una vez que termine este recorrido, se van a la parroquia San Pablo, que es donde se va a desarrollar la misa a las 6 de la tarde. Lautaro, muchas gracias desde allí. Dale, Rafa, gracias a vos. Que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego. Presentó... Gulli, Sociedad Anónima. Gulli, Sociedad Anónima. Lautaro, que nos trajo este móvil, porque en estos momentos está recorriendo la Virgen Malvinera, el centro de San Pedro. Les repito, a las 6 de la tarde es la misa en la parroquia San Pablo. Les voy a contar hoy, en el transcurso de este programa, cómo va a ser la gestión, cuáles son los planes que tiene para su gestión la comisaria Valeria Sosa. Les voy a contar qué va a pasar con el detenido Gonzalo Ávila, el detenido por el abuso en el hotel céntrico. Les vamos a contar también cuánta gente se inscribió en las localidades por el subsidio de la energía. Recordemos que si querés traer el subsidio de luz y gas, tenés que completar un formulario online. Y si no podés completar el formulario, podés ir a ANSES. Ahora ya tenés que pedir turno, ¿sí? No se olviden de eso. Qué loco esto que le pasó a una señora en el paseo público ayer al mediodía, ¿no? También vamos a repasar esas cuestiones en este viernes de Reporte de la Tarde. Estuvimos esta mañana en el Palacio Municipal porque allí este edificio gubernamental donde tiene lugar el Poder Ejecutivo y el Poder Deliberativo local está siendo refaccionado, hasta lo están preparando para pintar. Van a pintar el frente, incluida la torre, y las paredes laterales del Palacio Municipal y también no solo las paredes, sino también las aberturas. Hoy estuvimos allí en la mañana, también vamos a repasar algunas imágenes de eso. Y nos vamos a ir a la línea telefónica porque allí está la comisaria Valeria Sosa, que es la nueva titular de nuestra comisaría local. La conocemos porque hasta no hace mucho había sido la conductora de la comisaría de la Mujer y la Familia aquí en San Pedro. Comisaria Sosa Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, perdón. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Me pierdo siempre porque es el programa de Martín... A mí me pasa igual. Sí, es el programa de Martín Pérez de la Tarde y hace un montón que no venía a reemplazarlo, entonces me pasa a decir buenos días. Gracias. Bueno, Valeria, finalmente como comisaria, ¿viste que en la provincia de Buenos Aires rige una normativa interna que dice que ya no hay que decirle comisario a la mujer que es comisaria, sino comisaria? ¿No? Así que está muy bien que digamos la comisaria Valeria Sosa. Bueno, entiendo que es un desafío importante también para vos esta oportunidad que te brinda tu carrera de asumir al frente de la comisaría de la ciudad, ¿no? Sí, por supuesto que es un gran desafío, ¿no? Sobre todo con una ciudad tan grande, con una sola comisaría única, ¿sí? Y bueno, en este tiempo que estamos viviendo. Repasemos, para quienes no conocen a la comisaria Valeria Sosa o la recuerdan de su paso como jefa de la comisaría de la mujer, Valeria Sosa es de Santa Lucía. Yo soy oriunda de Santa Lucía, sí. ¿Y hasta cuándo viviste en Santa Lucía? ¿Seguís viviendo allá? Mira, ahora estoy yendo a poco, sí, porque bueno, estuve en varadero viviendo. Claro. Pero sí, estoy de allá y tengo mi casa allá y mi familia ahí. Y una vez que te recibiste en la escuela de policía, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la fuerza? Bueno, yo me recibí en la escuela de policía y mi primer destino fue en la comisaría de San Pedro. Claro. Allá por el año 2000. Claro, hace más de 20 años. Sí, en el año 99, perdón. Ya no me acuerdo demasiado. Los años pasan, sí, en el año 99. Y el primer destino fue San Pedro. Acá trabajé en la comisaría esta durante 11 años. ¿11 años? O sea, ya 11 años estuve. Después me fui ya de oficial principal. Me fui a Varadero, donde estuve en seguridad. Claro. Estuve en seguridad durante dos años, luego pasé a comisaría de la mujer. Claro, fuiste la primera comisaria de la comisaría de la mujer, así en Varadero. Exacto, en Varadero, que fue la segunda comisaría de la mujer en la zona que se inauguró. Claro. Y que fuimos medio pioneros en el área de género, ¿no? Claro. Ahí recién arrancamos con la tematizada. Luego pasé a Ramallo. Estuve como segunda jefa ya en la comisaría primera de Ramallo. Ah, en la primera. Pensé que hubiera sido la de la mujer. No, en la primera, de seguridad. Eso creo que fue en el año 2015, más o menos. Después de eso volví a Varadero, nuevamente a comisaría de la mujer. Luego vine a San Pedro, comisaría de la mujer. De ahí pasé a titular de la comisaría de seguridad de Varadero. Claro. Y hoy por hoy estoy como titular en la comisaría de San Pedro. Pienso en esto, ¿no? Aquí en San Pedro se conoce por el rol que tuviste en la comisaría de la mujer, donde también desarrollaron una gestión de visibilidad muy importante de la temática, porque fue en un momento donde la cosa se puso muy en el tapete, ¿no? Sí, sí, tuvimos un trabajo muy importante. Sí, en este momento aún no estaba formalizado como está hoy por hoy el área de género. Claro. Trabajamos en conjunto en esa oportunidad con las diferentes fiscalías. De hecho, tuvimos varias detenciones durante un mes, creo que hicimos, si mal no recuerdo, entre 17 y 19 detenciones por lo que es violencia de género durante mi gestión en San Pedro. Claro. Estabas al frente en esos momentos, digo, en los que no había una Secretaría de Género desde el Estado Municipal, que hoy de repente es como la que canaliza y coordina de alguna manera desde el ámbito político, ¿no? Exactamente, sí. En ese momento no había área de género. Ahora, la experiencia, tu experiencia hace que, digamos, tuviste mucho tiempo en la comisaría de San Pedro, por lo tanto, conoces el funcionamiento, conoces al personal. ¿Cómo fue tu experiencia al frente de la comisaría de Varadero? Porque si bien es una ciudad un poco más pequeña, también es una ciudad con sus complicaciones, ¿no? Sí, 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 tiene sus complicaciones, ¿no? Creo que cada ciudad tiene su problemática diferente. Pero no, la experiencia fue excelente. Me traje lo mejor de Varadero. El personal me respondió de la mejor manera. De hecho, tuve hechos graves que se esclarecieron muy rápido. Tuve dos homicidios. Entre otros hechos, un hecho de robo importante que también se esclareció con detenidos y se trabajó en forma conjunta con la DDI. No, no, lo mejor. Lo mejor de la gestión, rescato de mi paso por Varadero en seguridad. ¿Con qué te encontrás cuando llegas a la comisaría de San Pedro? ¿Cuáles son los lineamientos que te han dado tanto el jefe de la Policía Comunal, el comisario inspector Paguasi, como el secretario de Seguridad Solana, el intendente Ramón Salazar? Entiendo que han depositado la confianza en vos porque tienen la opción de decir, bueno, sí, aceptamos. Y eso es un punto importante. ¿Llegabas con una confianza importante? ¿Cuáles son los lineamientos que te plantearon para esta nueva gestión? Mira, yo a mi llegada, hace pocas horas que llegué, pero encuentro una comisaría que está funcionando. El comisario saliente hizo una excelente gestión con su impronta, pero una excelente gestión, en fin, así que encuentro una comisaría funcionando. Más allá de los lineamientos que pueda recibir de los diferentes, tanto del jefe como de la comuna, como el secretario de Seguridad y del jefe comunal actual, vamos a tratar de mejorar lo que haya que mejorar y de trabajar en forma conjunta, sí, con las diferentes áreas, tanto fuerzas de seguridad como las áreas municipales para que el trabajo sea óptimo. Claro. Ahora, sos la primera, digamos, Valeria, sos la primera comisaria a cargo de la Comisaría de San Pedro. Sí, soy la primera comisaria en esta comisaría. Y, pero, pará, ¿Soledad Fusi sigue siendo la segunda a cargo de la comisaría? Sí, Soledad Fusi sigue siendo la segunda, ella la nombraron segunda en la gestión del comisario Galeano y hoy por hoy es la segunda. O sea que tenemos en San Pedro, por primera vez en la historia, una conducción femenina en la comisaría de seguridad. Sí, qué importante, ¿no? Cómo se nota el avance y el empoderamiento de la mujer. Es impresionante. Yo recuerdo cuando esto, cuando decía, cuando apareció esta normativa, que fue en el año 2010, que había que decirle sargenta a la sargenta, la comisaria, la comisaria, fue en el momento en el que, por primera vez en la historia de la bonaerense, había una comisaria general, que era Regina Sonta, que fue la primera. Exactamente. Y fue un momento histórico, ¿no? Y hoy, 12 años después, estamos hablando con la titular de la Comisaría de Seguridad de San Pedro, que es una mujer, y cuya segunda también es una mujer. Es muy importante eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando hablamos de igualdad, eso se trata, ¿no? Claro. Tenemos las mismas capacidades que el personal masculino, pero de hecho acá se está abriendo, porque me encuentro con personal femenino que está encargado de tercios, ¿sí? De encargado de tercios, que hizo antes no pasaba, ¿sí? El que conducía el personal de la calle siempre era un efectivo masculino. Claro. Y ahora hay mujeres también conduciendo el personal de la calle. Las mujeres en la calle, tal cual, sí. Es muy importante, digo, y eso equilibra y además da cuentas de esto que decís. La capacidad, la formación es la misma y sin duda han tenido un buen desempeño y por eso están en el lugar donde están, ¿no? El trabajo es el mismo, el esfuerzo tiene que ser el mismo y el sacrificio el mismo. La problemática de inseguridad en San Pedro es compleja, eso lo sabés, digamos, como comisaria de la mujer, y además como titular en Varadero y tanto tiempo trabajando aquí en San Pedro, estás al tanto, sos San Pedrino, santalucense, digo, sabés la realidad. Entendés que se trata de una tarea que va a ser importante la que le toca. Sí, tenemos mucho trabajo por delante, sí, por eso la idea es trabajar en conjunto. Hoy también de un medio, me preguntaban de un medio local acerca de la forma de trabajo y demás, y yo le decía lo importante que es que la comunidad, ¿no?, se acerque a la comisaría, a las fuerzas abiertas para los vecinos. Bueno, que se acerque a mí, que mantenga comunicación, mi teléfono está disponible, hay mucha gente que lo tiene, que me puede llamar tranquilamente, y bueno, y todos los aportes que puedan hacer, bienvenidos sean para trabajar en forma conjunta, porque más allá de ser nosotros un vex de la justicia, que trabajamos en forma conjunta con ellos, el aporte del ciudadano es importantísimo, ¿sí? Bueno, Valeria, bienvenida una vez más a la gestión en la policía en San Pedro, felicitaciones por este desafío, es un punto importante para la carrera de una mujer dentro de la fuerza, pero es muy importante también para las mujeres en general saber que en San Pedro, hoy la policía de la comisaría la conduce una mujer o dos mujeres, y me parece que está bueno que eso se destaque. Vamos a tener un contacto permanente seguramente a lo largo de esta gestión, y esperemos que sea satisfactoria para la comunidad. Ojalá así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Hasta luego. Hasta luego. Valeria Sosa, la comisaria. Valeria Sosa, nueva titular de la policía de San Pedro, aquí de la comisaría. Como bien dijo, San Pedro es una ciudad que tiene una sola comisaría, porque la legislación establece en la provincia de Buenos Aires que para tener dos comisarías tenés que tener más de 70.000 habitantes, y nunca llegamos, ¿viste? Cada vez que alguien dice en San Pedro, ¿cuántos son? Y la gente dice, bueno, sí, 60.000, 70.000, 80.000, dicen algunos, pero la verdad es que en los números nunca llegamos a la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad nos asigne otra comisaría. Entonces tenemos una sola comisaría para la ciudad cabecera, y después tenemos los destacamentos de Riotala, de Santa Lucía, de Gobernador Castro, de La Tosquera. Tenemos una jefatura distrital, que es la jefatura de la policía comunal, a cargo del comisario inspector Germán Pauazzi, que es quien definió, de alguna manera, la salida del comisario Andrés Galeano. Andrés Galeano es un comisario que también tiene una carrera de alrededor de 20 años en San Pedro, ¿no? Siempre estuvo en la comisaría de San Pedro, y que ahora pasó a cumplir funciones en la superintendencia de seguridad, en la superintendencia zona norte-interior, que tiene asiento en San Nicolás. Él es de San Nicolás y su familia vive en San Nicolás, así que también eso le va a permitir estar un poco más cerca de casa. Y como les contamos ayer en la opinión, cuando conocimos esta novedad del relevo, en el gobierno consideran que la gestión de Galeano fue buena y que incluso si alguna vez en el corto plazo hubiese que reemplazar a Pauazzi, tranquilamente Galeano podría ser el jefe comunal de la policía. Hoy hablamos con la comisaria Valeria Sosa, que es la nueva titular de la comisaría de San Pedro. Su segunda es una mujer también, es Soledad Fusi. Así que, señores, tenemos una comisaría conducida por mujeres y que incluso tiene jefas de calle en determinados turnos que también son mujeres. Un punto importante para el desarrollo de esto que pregonamos siempre que tiene que ver con la igualdad de género, también al interior de nada menos que una fuerza de seguridad, ¿no? El reporte de la tarde en Singalera Radio. 55 minutos pasaron de las 17. Les tengo que contar que el imputado por el abuso sexual con acceso carnal a un adolescente de 17 años ocurrió en una habitación de un hotel céntrico, el Hotel Ezer Gonzalo Ávila, así se llama, deberá permanecer en prisión por lo menos hasta fines del mes que viene porque el juzgado de garantías interviniente en esta causa le denegó la excarcelación, rechazó la solicitud de excarcelación que hizo su defensa. La fiscala Viviani había hecho el planteo para que permanezca detenido, está alojado en la comisaría de la ciudad de Rojas y va a seguir detenido, dije por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque el juzgado consideró que en esta etapa debe permanecer detenido. Mientras tanto, la fiscala María del Valle Viviani trabaja en la recolección de pruebas que le permitan pedir la prisión preventiva de este acusado de abuso sexual. Hay que decir que, como siempre, como en todas las causas, la fiscalía tiene 15 días que son prorrogables por otros 15 días para reunir los elementos probatorios y pedirle al juez la prisión preventiva. La defensa solicitará lo contrario, habrá que ver qué pasa, seguramente eso ocurrirá a fines del mes que viene. Recién lleva una semana detenido de las cuatro que hay como plazo máximo para resolver en una audiencia de prisión preventiva si debe seguir detenido. Lo importante es que estamos hablando de que la justicia considera que en esta etapa debe estar detenido. Así que es muy importante esto, sobre todo pensando en todo lo que hay alrededor y todo lo que se pueda sumar a esta causa. Por un lado, esto que revelamos en la opinión hace unos días, que es que en el relato de la víctima, del joven que denunció, queda establecido que habría otros jóvenes que accedieron al intercambio de fotos íntimas con este hombre que tiene 30 años a cambio de dinero, porque eso es lo que dicen que ofrecía, dinero o regalos a cambio de fotos íntimas e incluso dicen que hasta habría habido algún intercambio de servicio sexual. Estamos hablando de una persona que le ofrece a menores de edad. Ayer revelamos en la opinión que tiene una causa por abuso, pedofilia, corrupción de menores en Monte Grande, que es la ciudad de donde es oriundo este hombre, de donde nació, donde vive su familia, donde desarrolló su vida. Su vida, que no es la vida que dice tener, la de empresario o millonario, sino la de, hasta el momento, todos los relatos tienen que ver con esto, una persona que persigue a menores de edad, que les propone de alguna manera tener un vínculo amoroso, sentimental, que no existe en términos formales, porque un adulto no puede tener una relación de amor, de noviazgo, con un menor de edad, con un menor de 16, que no puede consentir de acuerdo a lo que establece la ley. La denuncia por abuso, pedofilia, corrupción de menores que tramitan el juzgado de Lomas de Zamora es porque este tipo tenía un novio que era un nene de 14 años, entre 14 y 15 años. Claramente había una situación de abuso que la familia denunció y que todavía hoy, siete años después, está a la espera de qué pasa en la justicia con esa causa. Pero es un punto muy importante para entender lo que pasó aquí en esa habitación del Hotel Esser y lo que pueda surgir porque la familia de la víctima también dice que habría otros pibes que podrían haber pasado por esta misma situación o que habrían aceptado el intercambio de fotos sexuales a cambio de dinero o de regalos, lo que, insisto, también constituye delito. Entonces, es muy importante que aquellos que puedan tener acceso a esas cosas, que puedan tener la posibilidad de contar, de relatar, lo hagan los adolescentes a sus padres y los padres a la justicia, porque es muy importante que se sumen elementos que permitan a Fiscalía avanzar en la acusación y generar las condiciones para que esta persona sea condenada por los delitos de los que está siendo acusado, de los que está imputado, que le están endilgando a partir de estas denuncias. Es muy importante lo que está ocurriendo. Lo pueden leer en www.elopinionseminario.com.ar, por supuesto. Y les quiero contar sobre la situación de Luciana Betancourt. Luciana Betancourt es esta joven de Pueblo Doile que sufrió un accidente el domingo por la mañana cuando venía en un remis, porque la traía un joven, un hombre Walter Cejas, que lamentablemente falleció en el accidente, perdió el control, el conductor del Ford Focus en la que traía a Luciana y chocó contra una columna. A él le costó la vida, ella tiene diversas lesiones que la mantienen internada en el hospital local. Estaba a la espera de una derivación a un centro de mayor complejidad. Y hoy supimos que todo indica que el lunes les darían fecha para la intervención quirúrgica, la que tiene que ser sometida, que puede ser en el Hospital El Cruce o en el Hospital San Martín de la Plata, el Cruce de Néstor Kirchner, que está en Florencio Varela, o el San Martín de la Plata. Estamos hablando de centros de mayor complejidad que pueden atender la problemática ósea que tiene. Recordemos que tiene doble fractura de pelvis, tuvo lesiones graves, de las que por suerte se está recuperando, pero que ameritan una intervención quirúrgica. La familia hoy nos confirmó que el lunes les van a dar la fecha para la cirugía. Esperan, por supuesto, que esa fecha sea pronto, que no se dilate demasiado, porque cuando les digan el lunes, bueno, la fecha es el miércoles o el viernes o la semana que viene, ahí sí se va a agilizar el tema de la derivación, que es lo que los tiene preocupados. La derivación no es de urgencia, digamos, de urgencia máxima, sino que es una derivación destinada a practicarle una cirugía que, insisto, no se puede dilatar demasiado, pero que no es que es para ayer, digamos. Se puede esperar unos días, que es de hecho lo que están haciendo, ¿no? Van a esperar hasta el lunes que les den la fecha y de allí en adelante veremos qué es lo que ocurre cuando le den la fecha, a qué hospital va, si al Cruce o al San Martín de la Plata y finalmente cuando la derivan. Pero bueno, para contarles esto que nos contó la familia en la jornada de hoy. Les dije que había una situación con... que tenía unos datos para contarles sobre lo de ANSES, lo del subsidio de luz y gas, porque en el transcurso de la semana, martes, miércoles y jueves, ANSES dispuso un operativo especial en las localidades para la gente que no puede hacer por sus propios medios completar el formulario online. Es bastante engorroso completar el formulario, ¿no? Pero hay gente que no lo pudo hacer con el celu, que no lo pudo hacer en la compu, que fue ANSES, porque ANSES dispuso un operativo especial hasta el jueves por la tarde. A partir de ahora, ya a partir de la semana que viene, lo van a poder hacer también en ANSES, en el horario habitual, pero hay que sacar turno antes. Y en las localidades, tengo los números, inscribieron a 382 personas. Fueron 172 en Santa Lucía, 124 en Río Tala y 86 en Gobernador Castro. Y les recuerdo que lunes y martes va a haber jornada, este programa Acercar, que lleva a un montón de organismos del Estado Provincial y Nacional en la Plaza Belgrano. Va a haber unos stands ahí. Ahora les repaso con precisión cuáles son las cosas que van a poder hacer ahí. Pero ya les digo las más importantes. Van a poder vacunarse contra el COVID porque el vacunatorio se traslada, traslada allá. Va a poner una posta ahí en la plaza. Viene RENAPER, así que van a poder hacer documento y pasaporte con lo que cuesta. 300 pesos el DNI y 4.000 pesos el pasaporte. Pero si de repente no podés pagarlo, podés ir a la Plaza Belgrano, va a haber una trabajadora social que te hace el informe socioambiental, así se llama el socioeconómico, y te hacen, te comprueban que no tenés recursos para pagarlo y lo haces gratis, así que tengan en cuenta eso. Va a estar, a ver, les repaso. La Secretaría de Energía, que va a permitir inscribirse en el programa Hogar para las tarifas sociales de gas y luz, esto que les decíamos recién, también van a poder recibir asesoramiento a aquellas personas que tienen un electrodependiente en la familia, y también, muy importante, las entidades de bien público, clubes, bibliotecas, asociaciones civiles, ONG, etc., que van a poder consultar con el personal de la Secretaría de Energía cómo hacer para obtener subsidio para la tarifa, la tarifa de gas y de electricidad, repito, de clubes, organizaciones sociales, bibliotecas, etc. También va a venir gente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del área de asociaciones civiles, para que estas organizaciones puedan también trabajar respecto de recibir asesoramiento en relación a la personería jurídica, que es tan difícil para las organizaciones tener los libros al día, poder cumplir con todo. Entonces, por ahí, siempre está bueno que los miembros de los clubes y de este tipo de asociaciones puedan llegarse hasta estos stands para asesorarse y ver cómo regularizar, cómo mejorar su situación, porque tener la personería jurídica al día permite un montón de beneficios y un montón de subsidios y participar de concursos y ese tipo de cosas. ANSES, además de tener la oficina, va a atender todo lo que tiene ANSES en la plaza también y va a haber un stand de migraciones que está bueno porque se pueden tramitar radicaciones, las renovaciones de residencia precaria, para extranjeros que tienen residencia precaria y necesitan renovarla y cualquier otra certificación de situación migratoria y otras consultas que se puedan hacer en el organismo también lo pueden hacer en la plaza Belgrano. Todo esto va a pasar lunes y martes entre las 9 y las 14. RENAPER, el que hace DNI, pasaporte y vacunatorio, van a estar hasta las 17. Así que eso va a ser, insisto, lunes y martes en la plaza Belgrano. El reporte de la tarde, reporte de la tarde, en Singalera Radio. Y me voy con la última noticia para contarles que en la zona del SIC, en la calle Benefactora San Pedrinas y entre Cacela y Brennan, hubo un despliegue policial en el transcurso de esta tarde porque había un allanamiento del personal de drogas ilícitas. Estaban trabajando allí en esa zona con algunos datos relacionados con la presunta comercialización de estupefacientes en algunos domicilios de esa zona. Veremos con el transcurso de las horas cuáles son los resultados porque ustedes saben, estos operativos suelen demorar bastante tiempo porque hay que, en un allanamiento de estas características, hay que revisar todo, hay que tomar una serie de testimonios y ese tipo de cosas. Así que veremos en el transcurso de las horas qué información podemos ir contándoles respecto de esto que, repito, ocurre allí en la zona, atrás del SIC sería, en la zona de Benefactora San Pedrinas y entre Cacela y Brennan donde allanan a gente conocida en el ambiente delictivo, en el ambiente vinculado a las drogas. Y nos vamos repasando, Dadeo, las imágenes que recogimos hoy en el Palacio Municipal. Este edificio histórico maravilloso que tenemos allí en calle San Martín donde funciona el gobierno municipal, el Ejecutivo, el Consejo Deliberante porque comenzaron las tareas de refacción. Hace algunas semanas les contábamos que estaban hidrolavando el frente. Bueno, tenía que ver con esto, con que lo van a pintar. Estaba así Gustavo Penino con sus empleados, con este joven Andrés que habló con nosotros, que recopado. Me encantó lo de Andrés que tiene 21 años y estaba ahí rasqueteando, poniendo poxymix y que además se interesó por la historia del palacio, se encontró con un montón de imágenes cuando subió a la torre, vio la vista que hay desde la torre del reloj del Palacio Municipal. Y me encantó esa que se reinteresó por lo que pasa en ese edificio, que es un edificio histórico, que además una vez que lo terminan de pintar, él va a pasar así con el orgullo de decir, che, esto lo pinté yo, ¿no? Con Gustavo Penino que ya hizo esta tarea hace 17 años, en el año 2005, dijo que fue la última vez que lo pintaron de ese color que vemos hoy y contó que lo van a pintar de un beige clarito, casi un blanco sucio, así fue como lo describió, con las molduras de un beige más oscuro para que resalten los detalles. Las puertas y las aberturas que también están siendo renovadas se van a pintar del mismo color, que es un gris, dijo... ¿Cómo dijo el nombre? Dijo... Pará, que lo voy a buscar porque me pareció tan acertado el nombre, tan preciso el nombre de la pintura. Era hierro... Ay, pará, pará que lo busco, pará que lo busco y te lo cuento, porque me encantó cómo estaba detallado. ¡Hierro forjado antiguo! Así se llama el color, que es ese gris que vemos en las aberturas de la puerta principal, tanto de la municipalidad como de la Secretaría de Gobierno como del Consejo Deliberante y en el resto de las ventanas y también en donde van las banderas, ¿no? En los... ¿Cómo se llama eso? Donde van las banderas. Ahí. Todo eso es una tarea que empezó y que va a llevar tres meses, siempre y cuando el clima acompañe, ¿no? Así que así estuvimos también en la jornada de hoy. Les agradezco mucho la compañía aquí en este reporte de la tarde, mañana les recuerdo que tenemos... Tenemos, por supuesto, Singalera de sábado, Singalera de sábado, que lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por Facebook y además lo pueden escuchar por APA y por la app, por supuesto, de Singalera, que les recomiendo que la bajen para que puedan escuchar todo el tiempo lo que pasa y además los programas que tenemos al aire. Yo por mi parte me despido, le mando un abrazo grande a nuestro querido Martín Pérez, que mañana ya va a estar con nosotros y gracias a todo el equipo, aquí a Tadeo, a Lautaro, a Lilia, a Guisermo, a Daniela, a todo el equipo que hizo posible que cumplamos con este reporte de la tarde de este viernes 29 de julio. Hasta la próxima, hasta cualquier momento. ¡Gracias!